Bienvenidos a la Academia Virtual de Intermedios Windorfins. Soy Pablo y te voy a acompañar en el proceso de transformar este oficio en un muy buen negocio. Un polarizado de vidrios consiste en la instalación de una lámina de poliéster colocada en la cara interna o externa de un vidrio. Un buen polarizado no es tan solo su colocación, tiene sus secretos y a lo largo de todo este curso te los voy a contar. Con más de 15 años de experiencia en capacitaciones, hemos creado una metodología única. La cual resulta fácil, práctica y efectiva para vos.